Debo hacer la obra del día Y tiene que ser Con un drogadicto Uy, pero que locura niño Esto es lo mío, papá Voy a ayudar a este pobre hombre Que está hundido en el mundo del vicio Hijo Vale, pa' comémelo No es pa' comémelo, es pa' coméelo ¿Qué le puedo ayudar, padrecito? No, 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 tranquilo, hijo mío Vení a ayudarte Para que salgas de ese vicio ¿No has pensado meterte a No sé, a un centro de rehabilitación, hijo mío? ¿Cómo, padre? A un centro de rehabilitación Padre, la verdad es que Yo sí he intentado Pero me han puesto muchas trabas